Un 14 de abril de 1977, hace 43 años, el Partido Comunista de España votaba con 169 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones. Colocar en sus actos, al lado de la bandera comunista con la hoz y el martillo, la bandera bicolor, la roja, igualdad. No era sencillo. La democracia no se hará sin nosotros. La democracia no se hará sin el Partido Comunista. ¡No se hará sin la bandera! Porque con esa bandera se había asesinado a decenas de miles de comunistas, de socialistas, de anarquistas, de republicanos de toda condición. Bajo esa bandera se había torturado a los que lucharon por la libertad. Bajo esa bandera se había encarcelado, exiliado y fusilado a muchos españoles. El golpe del 18 de julio de 1936 se dio con la bandera republicana y fue sobre la marcha que Franco decidió recuperar la bandera de los Borbones, la monárquica, una bandera que había sido desterrada como bandera de España al tiempo que se desterraba Alfonso XIII de Borbón, que había sido acusado por ladrón y por tanto echado del trono de casta de Benalgalo. La legalización del PC tuvo como precio reconocer la monarquía en la bandera. La recuperada democracia no recuperó la bandera tricolor, que había sido arrebatada por un golpe de Estado, sino que mantuvo la bandera que hundeó en las comisarías, en los cuarteles, en las salas de tortura del franquismo durante 40 años. Para ayudar a superar el trago se quitó el llamado aguiluch, el águila de San Juan, herencia de Isabel la Católica, y se sustituyó por un escudo parecido al de la Segunda República. Pero hay, con algún añadido, sobre las coronas de Hércules, estaban las coronas monárquicas, la real y la imperial. Y, vaya por Dios, en el centro, el escudo de armas de la dinastía de Borbón, Anjou, con las flores de Lis, una dinastía originaria de un país, Francia, donde su pueblo, el pueblo francés, decidió cortarles la cabeza en 1793. Francia, a día de hoy, es una república. Durante la transición, los franquistas sacaban la bandera roja y amarilla con el aguilucho cuando se manifestaban o cuando vinieran a las facultades a dar los palizas, cuando iban al rastro o a lugares donde ellos pensaban que había izquierdistas. ¡Adelante españoles! ¡Sin miedo a nada ni a nadie! ¡Por la fe y por la patria! ¡Las banderas en alto! ¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba España! ¡Adelante España! Era una manera de decir que, pese a la constitución, eran los mismos y seguían en las mismas. Fraga, el fundador del PP, era un franquista que nunca juró del golpe del 36. Un tipo que firmó penas de muerte contra antifranquistas que en Francia, Italia o en Alemania serían héroes nacionales, mientras que él, Fraga, sería considerado un asesino por ayudar a quitarle la vida a españoles que luchaban para recuperar la democracia. Ese es nuestro país. Cuando España ganó el Mundial, las consideraciones políticas se disolvieron y la bandera roja y amarilla volvió a juntar a todos los españoles que celebrábamos el gol de Iniesta y las hazañas del conjunto de la Roja, nombre, por cierto, que siempre molestó a la derecha. Hoy la derecha ha vuelto a apropiarse de la bandera y para actos de partido ha pedido a los suyos que vayan a concentraciones durante el estado de alarma con la bandera como símbolo distintivo. Pablo Casado, del PP, pidió que se colgara en los balcones la bandera para que esa bandera, que es de todos, fuera un símbolo de reprobación del gobierno del PSOE y de Unidas Podemos. Ángela Merkel se enfadó con un cargo de su partido cuando en un acto de la CDU le pasó una bandera alemana. La rechazó y le dijo que esa bandera no era del partido, sino que era de todos los alemanes. Esta semana, gentes envueltas en la bandera roja y amarilla, en actos convocados, ya digo, por partidos de la derecha, han vuelto otra vez a agredir a periodistas, a investigadores sociales, a personas a las que veían con aspecto de no ser partidarias de sus ideas. La derecha de Vox convoca a un golpe de estado y lo hace envuelta en la bandera roja y amarilla o con la bandera en la mascarilla. El PP dice que el gobierno de coalición es ilegítimo, envuelto en la bandera roja y amarilla. Paramilitares cuelgan vídeos envueltos en la bandera roja y amarilla. Y si por la noche los cachorros de la extrema derecha salieran otra vez a golpear a rojos, os lo aseguro, lo harían otra vez con la bandera roja y amarilla. Dice el académico Pérez Reverde que a él nadie le roba la bandera. Tiene suerte. Yo en cambio tardé en ver con normalidad a los crucifijos después de haber recibido alguna que otra paliza bajo la mirada del Cristo y después de esta atribución de la bandera por parte de la derecha. Y ahora mismo creo que ya no es una bandera que represente a todos los españoles. Nos la han robado, los que piensan solamente en ellos y que no conocen otra patria que su cortijo. Es verdad que cuando alguien roba algo siempre puede devolverlo o podemos recuperarlo, pero es que la derecha española solo nos la devolvería, como ha hecho siempre, dándonos con el palo en la cabeza. Vamos a defender España frente a la turba que las pisa, frente a los liquidadores de su grandeza, frente a quienes han destruido su soberanía. ¿Cómo no recordar a los Euteuardo Autos cuando decía aquello de enemigo de la guerra y su reverso? La medalla. No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso. En fin, queda mucha tarea por delante y hace seis años emergió una fuerza política que prometió terminar con algunas apropiaciones. ¿Cuánto queda todavía? Pero ¿sabéis qué os digo? Que sigo pensando que así se puede. Bienvenidos a la frontera, desobedientes.